Eh, a Eli Santos, a la dame le dieron hasta para llevarse, buscó pleito ajeno y luego se hace la víctima. Mira, vamos a recordar, Alfredo Adame ha dado muchas declaraciones, una fue que estaba llegando él a su casa, ¿no? Ajá. Ya, ya preparen el video, por favor, sí lo vamos a pasar, pasen la voz que vamos a pasar el video. Que, que estaba llegando a su casa, entonces, que estaba en la calle cerrada, y dijo, no, señor oficial, yo, ay, señora, dame paz usted, entonces metió su carro, salió y habló con los vecinos, entonces, no, pues es que, este, aquí mataron a un policía y demás, entonces que llegó una persona herida, entonces que Adame le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y que se volteó y creó, chinga, tú, yo ya sabes, ¿no? Tu jefa, no sé qué, y Adame le dijo, oye, ¿qué te pasa? Tu reconciliador, ¿no? Ajá, como siempre es. Eres un chismoso, hijo de la no sé qué, entonces, Adame, oye, tranquilo, y de repente me empieza a golpear, a golpear, me tiro un golpe y lo esquivo, me tiro otro y lo esquivo, luego, así, así, dije. Como Matrix, dije, el canelo, o sea, JC Chávez en su mejor momento, Mohamed Ali, cuando era campeón del mundo. El travieso Arce, ah, no, verdad, no fue tanto. Ah, sí, fue bueno, como el travieso sí fue bueno. ¿Quién más? Eh, el mejor del mundo, para mi gusto, Mohamed Ali, para mi gusto, el más grande. Pero mexicano. Julio César Chávez. Sí, ¿verdad? No hay como él. Sal Sánchez. Este, ha habido muchos, ¿no? Pero, eh, yo creo que Julio César, entonces, y, 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 y con esa cintura y demás, aparte iba de pants, entonces iba, pues, bien, o sea. Sport. Sport, para ese momento esquivó, pero de repente uno de ellos se da la vuelta y toma un tubo y le da un tubazo, primera versión, segunda versión, un boxer, que es una, una, una cosa de fierro que se pone aquí en la mano, que está prohibidísimo de tener, y le pegó un golpe de campana, pero por la espalda, tres, se fue a, a, agarró una piedra y le dio, un, un piedrazo, le dio una, un piedrazo. O sea, le pegó con, con la piedra. Y sí podría parecer eso, Gus, porque ve cómo le dejaron el ojo, eh, o sea, sí te la podías creer, pero y bueno, y luego. Entonces, pero dame, estaba él, ya dándole en la torre a uno, cuando el otro, cobardemente, fue que él lo golpeó, versión de dame. Ahí hay Carlos Jiménez, que le mandó un saludo, sacó un video de la realidad. Después de ver esto, yo creo, digo, los jueces, las autoridades, el Ministerio Público, quien tenga que dar eso, sabrán qué hacer. Pero yo creo que no deben estar en la cárcel estos cuates, porque ellos fueron, con ellos empezó la agresión. O sea, si a un, un señor, aunque sea de la tercera edad, en la calle, te mienta a la madre, porque se ve que el cuate se va y Alfredo le, le grita algo y se regresa. Entonces, cuando entra Liz Díaz, oye Omar, me voy a quedar sin dinero, eh, por tu culpa. Órale, Omarcito, es tu día. Liz Díaz, nueve punto noventa y nueve para los pañales de Omarcito desde Georgia. Ay, mi vida. Otros diez dólares, o sea, llevan cuatrocientos barrios, mucha gracia. Bien, Omarcito. ¡Bravo, Liz, bravo! Directito a, a comprar los pañales, eh, no es para otra cosa. No te voy a hacer por tu licuachela, eh. Como acostumbras. Que, nos muestras que comprarse los pañales es una buena onda, eh. Oye, bueno, este, ¿en qué me quedé? Eh, en, ay, en que estamos platicando de ese señor. Ok, eh, entonces. ¿Qué tú crees que no deberían de estar en la cárcel? Yo creo que no deberían de, de, de estar en la cárcel después de ver esto. Ok, que, que le paguen la reparación del ojo, que bueno, que no lo perdió. Gracias a Dios. Pero, este. Es que violencia genera más violencia. Ahora, pero, ¿te gustan los madrazos? ¡Aprende a pelear! O sea, ¿te gusta cocinar? ¡Pues aprende a cocinar! Claro, sí. O sea, ¿te gusta el billar? ¡Aprende al billar! A Dame le encantan los madrazos, y él dice que es cinco artes marciales mixtas, y no sé qué, o sea, porque lo ve en la tele, como está desocupado todo el día, y hay canales de artes marciales mixtas, todo el día, pues lo ve. Ajá. Entonces, ahí inventó la patada de bicicleta y todo. Sí, sí, sí. Y eso ha permeado a mucha gente en el mundo, y a perros en el mundo. Han seguido el ejemplo. Sí, como mi perro, tengo otro video de mi perro haciendo eso. ¿En serio? Ahorita también se ha ido. Ok. Pero, este, la verdad de las cosas, parece chiste, pero hay dos cuates en la cárcel. Hay dos cuates en la cárcel que a lo mejor se inventan una larga temporada por esto, pero ellos fueron agredidos primero. Carlos Jiménez lo sacó ayer, y adelante, vamos a verlo. A ver, lo estamos viendo ahí en este momento. Ahí, al fondo, se ve al señor, a Alfredo Adame, y ya se va el cuate de, se regresa. Ya, ahí está, Adame le tira una patada, le tira otra, y va el cuate, pum, vale, se lo descuenta de uno. Ajá. De uno, de uno se lo debe. Sí, sí, sí. Aumenta el equipo para que lo vea. Vuelvelo a pasar, por favor, mira. Tira. Él avinta la patada, ¿no? Tira una patada, que falla, por supuesto, tira otra patada, que falla, y se regresa, y se lo descuenta. Oye, no se podía levantar. Se lo descuenta, y después llega otro cuate, y le da una patada en el piso. O sea, la acción duró dos segundos. Bueno, que también son unos delincuentes esos tipos, pero él fue el que empezó la... La agresión. La agresión, claro, él es el que avienta el... ¿cómo se llama? La patada. Él aventó dos patadas. Ajá. Él fue el que... El que aventó dos patadas a Alfredo Adame, y después de eso, llega uno, se lo descuenta, y después al piso y a Adame, pues, no se podía... No se podía levantar porque ya estaba... Y después llega donde estaba la ambulancia. El video que pasamos ayer, por favor. Esto es lo que... Y después de eso, siguieron las agresiones de Adame. Fíjate que lo que seguimos sin saber realmente cuál fue la razón por la que empieza la bronca, porque él al principio, pues, se ve que está ahí afuera de su casa platicando con los vecinos, pero qué fue realmente lo que se dijeron, lo que los llevó a que se pusiera tan agresivo, ¿no? Los suyos son las patadas. No, lo suyo es pelear en el piso. Bueno, él avienta las patadas, pero no le llega a nadie. Y aquí es el otro video, uno que se había bajado a ayudar, según Adame, ahí está, ya con los... ¡Suélteme que lo mato! ¡Suélteme que lo mato! Y seguía tirando las patadas, que el mismo Bruce Lee le envidiería. Sí, no, me queda clarísimo. Jackie Chan. Pero regresamos... Jean-Claude Van Damme. Regresamos a lo mismo, Gus. No puede ser por la vida con esa violencia. O sea, no puede ser por la vida que a la primera te digan algo y empieces a aventar marcas, y empieces a aventar patadas o golpes. O sea, de verdad... Pues sí va a seguir. Va a seguir. Ya se había salvado de varias. Ese día donde tuvo el incidente vehicular, donde lo vimos en el piso, con la camisa abierta, todo sin poderse defender. El tipo lo tenía en el piso pateándolo y él no se podía ni levantar. O sea, ahí le fue barato. En esta ocasión, Gustavo, casi, de verdad, casi pierde el ojo por estar... La verdad, porque la señora le dijo a su marido, ya contente, dice, y usted comporta eso como lo que es un señor, señora, dame, le dijo, y a dame, mientándole la madre a todo mundo. Por eso, eso es a lo que voy, Gus, de verdad, no puede andar por la vida, porque ahorita le fue mal, pero le puede ir peor. ¿Qué necesidad de ir por la vida mentando madres y golpeándose de esa forma con cualquiera? También tiró, estoy viendo, también tiró golpes, pero no tiró ninguno. No, te digo que no, que todos se los esquivaron. Pero, oye, ¿y la parte donde él esquiva los golpes y eso? Es lo que te digo que quiero ver el video completo, porque él contó que hubo una pelea antes donde él esquivaba y le esquivaban golpes, o sea, que fue un encuentro duro, duro, como los de las películas. Sí, así como las artes, Marcelo. Exactamente, o sea, que estuvo ruda la situación, pero eso no se ve, o sea, ya nada más se ve cuando él le mienta la patada. O sea, el round anterior. Exactamente, exactamente, no se ve el round anterior donde él esquiva y golpea. Oye, y fíjate que ayer se le preguntaron a los hijos de Adame, y dijo, no sabemos, no es nuestro problema, pero ¿para qué se mete? Cuando hay un problema que no es de él, ¿para qué se mete? Y nos queda la lección eso, Gus. Y le preguntaba a Diego, al mayor, y luego al chiquito Sebastián, y dijo, oye, ¿no quieres hablar a tu papá? No, no me interesa. Sí, no le interesa a ninguno de los hijos. Bueno, pues después de lo que le ha dicho de su mamá, de ellos, pues, como Gus, aunque sea tu padre, ¿cómo tratas de acercarte a él después de tantas ofensas que has hecho, no solo a ellos como hijos, sino a su propia madre? Sí. No, o sea, ¿cómo la corrió, lo que la ha ofendido, lo que la ha humillado? Bueno, y podríamos seguir, pero aquí lo que yo digo es que el señor Adame ya debería de verdad de cuidarse, de controlarse, porque un día le puede ir peor. Un día Adame con esa boca, porque estaba, ya ves lo que pasamos ayer, ¿no? Que estaba, allá fue a reclusorio, y dijeron, ay, los delincuentes que me golpearon y demás. Entonces le gritan, Adame, y dice, Adame, hola amigo. Y dice, qué bueno que te madres. Qué bueno que te madres, y que les mienta a la madre. Sí, no. Claro, que han parado, porque estaba un montón de cámaras, donde no se bajara el cuate y le pegaran. Claro, porque todos nos sabemos las mentadas de madre, a todos nos salen bien. Pero, sabes que, como tú dices. ¿Lo quieren ver? No, 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 ya, 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 es de más importante este individuo, un remanchón. Entonces, siempre va a haber consecuencias de lo que hagas. Ya una acción, una reacción.